Acá van a empatar 1-1 con Salmita, estamos con una gran figura sobre estudiantes para nosotros, Sergio Sagarzazu. Bueno, fuiste, viniste, estuvieron muy cerquita de ganar. Bueno, muchas gracias, sí, estuvimos cerquita de ganarlo, criamos situaciones, jugamos muy bien. Una lástima que haya sido un empate, pero bueno, tranquilos porque hicimos las cosas bien y dejamos todo. Sergio, en los dos tiempos estudiantes entró un poquito concentrado, ¿no? Sí, sí, entramos un poquito dormidos, pero bueno, normal, hasta tomar el ritmo, no tiene que volver a pasar. Nos tiene que servir a aprender el error. Aparte, bueno, vos venías cuando en el equipo titular hoy todo un equipo nuevo, es muy difícil, ¿no? En un par de días acomodar un equipo de ese juego. Sí, un equipo nuevo, pero no es un equipo alternativo, ni suplente, no hay titulares acá, acá. Cada uno se lo van a la semana, estos chicos vienen trabajando hace mucho, yo también. Y bueno, ahí nos tocó a nosotros y creo que lo tratamos de hacer lo mejor posible. En el reducido hay que ir ahora y ganar de visitantes, pero estudiantes están acostumbrados a estos últimos partidos a lo grande. Sí, sí, venimos una racha linda y yo creo que vamos a pelear arriba hasta último. Hay que esperar hasta mañana, ¿te gustaría algún rival en particular? Hasta ahora podrías ser Morón. No, no, el que venga, hay que ganarle a cualquiera, si uno quiere acceder al Nacional B, vamos a ser mejor de todos. Gracias, Sergio, y felicitaciones otra vez. Bueno, gracias a todos.